hola en este vídeo quiero mostrarte cómo dibujar caras para figurines de moda principalmente vamos a ver las diferencias entre una cara de mujer y una cara de hombre lo primero que vamos a hacer será nuestra estructura nuestras líneas base vamos a dibujar cuatro líneas equidistantes puede ser por ejemplo de un centímetro y vamos a trazar esto va a medir acá dos centímetros y vamos a trazar la mitad es decir que nos quedan cuadrados si la estructura va a ser igual para mujer igual para hombre para dibujar la cara de mujer digamos que la diferencia principal está en que es la forma de la cara entonces para mujer vamos a ir por este segundo tercio y en la parte de abajo vamos a dibujar una forma curva mientras que en hombre este va a ser mujer y este va a ser hombre en hombre vamos a alargar un poco más este tercio de esta manera acá en el centro vamos a dibujar una línea porque queremos que quede un poco cuadrado y vamos a unir estas son nuestras guías sin nuestra estructura básica en la parte de arriba básicamente depende de la forma de la cabeza que estemos haciendo algunas mujeres tienen como esta forma corazón desde aquí van a hacer el cabello y en hombres también se puede ver diferentes formas yo la voy a hacer así en este caso las orejas van a ir ubicadas en este segundo tercio eso sí es igual para hombre y para mujer sobre este tercio la nariz va a ir va a descansar digamos sobre esta línea si igual si no sabes dibujar nariz lo que te recomiendo es que puedes hacer un círculo pequeño y sobre él vas a dibujar la base de la nariz las narices también pues tienen diferentes formas no es decir podemos encontrar narices que son por ejemplo acá está el círculo que tienen que tienen esta forma así estas líneas nunca las vamos a marcar porque eso lo vamos a marcar realmente es con sombras pero para que te hagas una idea o hay narices que son un poco más rectas ahora vamos a dibujar los ojos ah bueno me falta la nariz entonces acá el hombre lo mismo puedes hacer un círculo y la base y puedes marcar lo que sería la estructura para para luego hacer la sombra vamos a hacer las cejas las cejas irían sobre esta línea entonces podemos marcar primero la estructura de lo que sería y luego podríamos hacer líneas diagonales para rellenar esas cejas esta es una de las grandes diferencias con el hombre porque el hombre generalmente pues no se depila las cejas entonces no va a tener unas cejas tan delgadas podemos tener una línea base pero vamos a hacerla un poco más desordenadas y más grandes las cejas para los ojos vamos a dibujar otra línea guía aquí en los ojos siempre es bueno procurar que entre ojo y ojo quede otro ojo si esa es como la proporción aunque a veces hacemos ojos muy grandes ya también depende del estilo pero digamos que esto es como la proporción y la principal diferencia entre hombre y mujer es que a la mujer le vamos a hacer pestañas y al hombre no me quedaron como chiquitos estos ojos y el hombre podemos hacer los trazos un poco más rectos también en los ojos y hacemos párpado y para las pestañas solamente vamos a hacer esta línea superior un poco más gruesa para los ojos pues yo te recomiendo yo siempre empiezo por el lagrimal luego hago esta forma luego hago la línea de abajo hago el párpado así si es mujer con las pestañas y hago el círculo y la pupila así es como dibujo el ojo y para la boca vamos a trazar la mitad entre esta última este último recuadro la mitad ahí va a reposar la boca esta parte de abajo de la boca y un poco también la mitad en esta parte de arriba aquí vamos a dibujar el centro lo que sería la boca los labios y en hombre lo que podemos hacer es no trazar todo el contorno sino por ejemplo solamente la mitad la línea de abajo y un poco sin tocar la línea del centro y lo mismo arriba sin sin completarla también eso puede ser otras de las diferencias acá podríamos marcar lo que son los pómulos igual en el hombre un poco pueden ser recuerda un poco más cuadrados y vamos a terminar nuestra estructura entonces en la parte de abajo podemos hacer una especie de uu y terminamos de unir el cabello iría de este punto central hacia arriba entonces por ejemplo en el hombre podríamos hacer este que sea el punto de nacimiento del cabello sobre esta parte de acá va a nacer el cabello entonces vamos a marcar líneas así igual aquí porque de ahí nace el cabello sí y por ejemplo aquí también puede haber otra parte de nacimiento del cabello porque lo que quiero hacer es como una cresta sí y entonces acá pueden hacer el cabello hacia arriba para seguir dibujando esta cresta y en la mujer podemos hacer que un peinado en el centro puede ser digamos que yo quiero hacer como una especie de flequillo lo que voy a hacer es esto y por debajo trazo estas líneas que son las que van debajo del flequillo desde mi nacimiento del cabello pues sigo trazando y lo mismo acá desde el centro nace el cabello y ya digamos que fuera un cabello largo sí para sombrearlo tenemos que tener en cuenta dónde está el cabello porque el cabello también va a generar sombra entonces vamos a dejar todo el espacio central lleno de luz debajo de los ojos también va a ir una sombra en el párpado podemos reservar por ejemplo este espacio de luz sobre los pómulos en una forma un poco triangular debajo de la boca otra diferencia muy importante es el cuello el cuello de la mujer es más delgado el del hombre lo podemos sacar un poco más grueso debajo del cuello también vamos a tener una sombra pronunciada lo que les decía en la nariz y para el hombre exactamente lo mismo solo que a él pues no le dejamos esta luz en él en el párpado porque pues no no le vamos a hacer maquillaje pero es igual la parte de la nariz aquí en el pómulo debajo de la boca en el cuello por dentro de las orejas y eso sería todo espero te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo y que es lo que nos vemos en el próximo vídeo